El hijo único de padres adultos, ya bastante adultos, siempre son bastante permisivos, cuando ya son más adultos que jóvenes los padres son más permisivos. Entonces, cada vez que uno veía que el niño traía de repente unos zapatos muy llamativos, las mejores vacaciones siempre las tenía, siempre llegaba, contaba, me fui para allá, me fui para acá, fui para Maracaibo, ellos son del Zulia. El papá siempre es muy paciente, el papá más que la mamá. Tuvo algunos problemas de disciplina aquí en la institución, a fin de cuentas, parece que los representantes se cansaron de que le llamáramos la atención, se cansaron de que habláramos con ellos casi a diario, casi a diario. Y a veces, en algún momento, venía el representante, hablábamos, llegábamos a un acuerdo con el niño y sentado. Pero cuando se iba la mamá, el niño rompía el acuerdo. Nuestra obrera, nuestro personal de mantenimiento, Cleo, que es una persona ya avanzada en años, limpió lo que es la puerta de la dirección y todo esto, le pasó coleta, lo barrió. Vinó Mel y la papelera todavía no la habían botado y le dio una patada. Y botaron todos los papeles, no recuerdo si había un jugo o una pexicola y mojó todo esto. Y se le llamó la atención. Pero realmente, aunque en ocasiones fuimos muy duros con él, lo reconozco, en esa ocasión en particular quisimos hacer un llamado tanto a su mamá como a él de sensibilidad. Le dijimos algo así, yo mismo, personalmente, le dije, a ti no te da cosa con esa señora, lo mayor que es, que se para todos los días tan temprano a trabajar para ver todo lo que hiciste. Y la mamá le molestó. No pudimos llegar a un acuerdo de sensibilizarlo y que el niño entendiera que había hecho mal. A Homel todo el mundo lo quería, lo ama, todo el mundo. Y las chicas lo...? Sí, se volvían locas por eso. El velorio fue en su casa, los rezos fueron en su casa y te digo que la gente no cabía dentro de la casa. Toda esta calle estaba llena de gente, estudiantes de muchos liceos, que quizás jugaron fútbol en algún intercurso, en algún intercolegio y asistieron. Luego nosotros aquí duramos, te puedo decir que no sé cuánto tiempo, sensibilizando a los muchachos y en la hora de entrada se hablaba de eso. A la persona encargada del himno, siempre se decían las palabras, miren muchachos, miren lo que sucedió, dejen esos juegos, ¿sabes? Siempre, y cuando sucede algo fuera de lo normal con los muchachos, uno siempre recuerda, el bullying no trae nada bueno. Mire que aquí tuvimos un muchacho que por estar con estos jueguitos, lo mataron, o sea, siempre, todavía uno recuerda eso. Fui su profesora de dibujo técnico en ese momento. También era la subdirectora. Obviamente tuve que salir a... En el momento de los impactos de balas salí a correr qué era lo que estaba sucediendo y cuando llegó al sitio, el suspiro final, como dice el dicho, lo vi yo. Tener que decirle a todos sus compañeros que se alejaran porque ya no... Moverlos no iba a hacer ningún beneficio ni para él como... Ni mucho menos para ellos porque había muchas huellas de por medio para el momento de lo que fuese hacer la investigación. Al yo solicitarle a alguna de las compañeras, me dice, Profe, fue... fue Burgos y fue el joven May. Yo digo, ¿cómo que van a ser ellos? Sí, Profe, ellos agarraron por ahí para abajo. Una calle que se encuentra aquí cerca. Obviamente el representante de los niños, uno de los niños, de una vez su papá dijo, hay que llevarlo detenido. Inmediatamente el papá de uno de los niños dijo, él tiene que ir a pagar por lo que hizo. Aparentemente tanto Osmer como otros compañeros se burlan del papá del niño burgo. El papá del jovencito tiene una discapacidad motriz. Entonces aparentemente por ahí viene la molestia de los dos compañeritos, sobre todo el niño burgo. Para ese momento Uburgo tenía 13 años y el niño May, si no me equivoco, ya estaba cumpliendo los 14. Supuestamente el papá del niño May perteneciente a una cuestión algo como de sindicatos, no sé, no estoy al tanto bien de eso. Él al parecer tenía el arma dentro de la casa de él. Y cómo el niño llegó a él, ahí si no sabría yo decirle, cómo yo papá voy a permitir que mis hijos tengan conocimiento de ese tipo de cosas. Es mi punto de vista. Yo no soy madre, pero como docente me hago esa pregunta. En esos tres años a nivel de educación media que los vi yo, nunca los vi con ninguna sanción a nivel de comportamiento. A ninguno los vi. Dentro del transcurso de esos días, lo más fuerte cuando se le solicita a la misma defensoría que teníamos que hacer una semana mínima, tres días de duelo, para evitar el enfrentamiento entre dos secciones escolares. Porque obviamente un grupo estaba a favor del que estaba fallecido y el otro grupo estaba a favor de sus compañeros que para ese momento ya estaban detenidos. vinieron personas de afuera, tanto entes como los de la logna, vinieron a darles a ellos charlas acerca de lo sucedido, de que a partir de ciertas edades es penado, a darle todos los contenidos establecidos, lo que dice la logna en función de actuar de esta manera. En mi caso personal yo lo viví. A mi tía me la mata es mi primo. Y yo a ellos les decía yo no puedo actuar por mis manos. ¿Ok? Porque el hecho de que mi tía ya no esté una persona que era como la madre de mis hermanos y míos toda la vida con ella y que nunca tuvo hijos y sus sobrinos eran los hijos de ella para todo lo que ellos le pidieron y que uno de ellos actuara en función del simple hecho de que por qué no me dio para yo poder comprar, no sé si era droga, no tengo ni la más remotidad que era lo que él quería, agarrarla, horcarla y sentarse tres días en su casa manteniendo las puertas abiertas, como que si ella estaba viva, para que la comunidad no se diera cuenta de que ella estaba ausente. Estar ahí oliendo a una persona que estaba en proceso de descomposición y verlo así yo dije yo, ninguno de nosotros simplemente bueno, Dios tomará la decisión de qué es lo que va a hacer con él. Yo les puse ese ejemplo en el caso tanto a los dos grupos, tanto al grupo de la sección de cuarto año que eran los afectados por la muerte de Ojo como al grupo que tenían a los dos compañeros recluidos en un lugar donde él no podía ni siquiera verlo. Si a ver vamos todavía se me arruga el alma, pues no es así tan fácil decir mire, o agarrar a un par de niñas que lo agarran y le decían tú estás vivo, tú estás vivo, y decirle él no está vivo, necesito que te pares y te quites porque te estás ensuciando, hay sangre, necesito que se muevan, necesito que busquen algo para taparlo, no lo estén tocando, son evidencias que hay que respetar. A nivel de la policía, no sé si en mi cerebro lo pasó muy rápido, pero yo vi como que llegaron muy rápido a mi juicio personal, serían los nervios, la situación y uno vio algo como... de poderles decir que eso es algo que creo nunca se olvida, y que después le digan a uno, no era una bala, fue un arma completa que se la... desde la planta del pie hasta su cráneo, fue vaciada esa arma. Entonces, de verdad no... Yo lo que vi fue un orificio grande salir en la cabeza, y la sangre obviamente salir de allí, y el llanto de la mamá, del papá, la angustia de los otros señores. Ya salieron los cuentos que si era por ajuste, que si era por esto, de conflictos a nivel de drogas, de... A mi juicio personas decían, no, no hay nada que ver de eso. Fue simplemente quizás eso, el bullying. Mujer un oíd. La carne. La carne. La carne, la carne. La carne. La carne. El tipo de la carne.